A ver, empiezo con Mayra y después conté a Mari porque ella tiene una experiencia personal sobre esto. Dime, Mayra, ¿tú perdonarías? Sí, pero le digo por qué. Perdonar es recordar sin dolor. Ya lo dijo Cedia Cruz. Si usted puede recordar lo que pasó y no le duele, vale la pena perdonar. Claro. Yo no estoy hablando de que me pasó o no me pasó, vamos a dejarlo ahí. No sé si tú perdonaste. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Porque yo sí sé que no es verdad que un cuerno vale la pena destruir una familia cuando hay millones de faltas de respeto en la casa, pero eso sí no es suficiente para destruir el matrimonio, pero el cuerno sí. No le den tanta importancia a la cama. ¿Tú perdonaste sin dolor? ¿Tú perdonaste sin dolor? Pero, 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 Mayra. El que recuerda sin dolor. Mari tiene una experiencia, ¿tú perdonarías sin dolor? Bueno, yo tengo una experiencia, yo no pude. Es decir, yo tuve una relación con una persona maravillosa, compartía mujeres, vidas, escenas, y al primer desliz yo terminé con él. Él vino a confesármelo, además vino a decirme, mira mi amor, yo me equivoqué y como se equivoca le hice una canción que se llama que he equivocado, tú estás de la vida. Fue lo más que pude hacer. O sea, tú no perdonaste sin dolor. Pero no lo perdoné. Sí, estoy de acuerdo con lo que me dice Mayra de que uno tiene también a veces que poner las cosas y ser inteligente porque qué tal que un simple desliz, una persona que... Yo lo hice, pero aprendí, aprendí también de mi error. Lo debiste haber perdonado. Te arrepentiste. No, no me arrepiento porque creo que le di una lección a él para toda la vida. A ver, ¿está tuya? Perdona. Pero bueno, por lo menos aprendió. Aguanten, aguanten. Me sacrifiqué. Cuando uno realmente sigue enamorado a la persona, quiere a la persona. Ya sabía yo por qué te habían salido aquí los granitos de la crema. Ya empezaron a moverse el piso aquí. Ya sabía yo, es que yo le veo, yo le veo unas cositas aquí con los granitos. Yo creo que irán... Es como los hombres aguantan malos. Oye, no me pueden hablar todos a la vez. Entonces, ¿tú perdonaste? Yo no he perdonado ni dejado de hacer. A mí no me hicieron nada. Sí, él sí perdonó, él sí perdonó. Sí. Él sí perdonó que me lo confesó. Claro, claro que no me perdonan. No, yo no voy a hablar, caballero, usted me está en total. Oye, el hombre perdona más, porque le cuesta más separarse del hijo que de la madre. Yo quiero decir algo. Tú sabes, yo tengo una cosa que se llama la regla del tres, que es muy importante. Y es más, yo quiero observar algo sobre eso. Sí, porque el problema que pasa... Es sumar al tercero la cama. No, 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 no. El problema que pasa es que, por ejemplo, las personas tienen, hay tres pasos. Es atracción, comunicación y sexo. La mayoría del tiempo, la gente va de la atracción al sexo y no hay comunicación. Y por eso es porque viene el tarro. Porque si hubiera verdaderamente comunicación, no hay tarro. Pero a ver, no entiendo, si la gente lo que quiere es sexo, lo que no quiere es hablar. No, lo que está hablando es que cuando tú llevas los tres pasos, cuando tú tienes los tres pasos... Yo no quiero que usted sea el analista del tarro, pero le voy a contar algo. Ok. Usted puede perfectamente pasar de un lado al otro. Y usted puede... Yo le estoy diciendo que no. O usted puede sumar, porque a lo mejor le calienta el tarro, pero al lado suyo. Depende. Depende. Y a todas otras historias para ser contado. Es una historia del perverso. No. A ver, ¿tiene razón eso de la comunicación? No, sí, la comunicación es muy importante. Es muy importante a la comunicación. Yo creo que hay gente que separa el amor de la sexualidad. A mí esa gente no me interesa, porque para mí el sexo es una expresión del amor. Ahora, si usted es de los que separa el amor y la sexualidad, usted no debe estar en una pareja. Usted debe decirle a la persona que se encuentre, yo voy a hacer una relación contigo de sexo y tú tienes derecho a hacerla con eso. No debe comprometerse en un matrimonio. Porque si tú lo que quieres es hacer el amor con todo el mundo, o como se dice justamente, bueno, no lo puedo decir, con todo el mundo no se case. Ahora, ahora, yo pienso que una infidelidad no se debe aguantar cuando tus patrones son eso, cuando tú ves el sexo como una continuidad del amor. Si tú piensas igual que la pareja, bueno, pues hagamos las dos el amor con quien sea. Pero, ahora, dice fructuoso. Fructuoso decía que usted es el analista del tarro y él es el analista del ocaso. A medida que a veces que toman temas importantes, le da por tocar violín a la orilla de la playa. Eso es una bohemia, eso es una romántica, es una bohemia del amor. El problema es que aquí lo que hay es mucha gente que quiere guardar lo que tiene en la casa y empieza a decir mentirita para quedar bien con el que está viendo. Yo no le estoy diciendo a mi novia, y no lo tengo que reafirmar aquí en televisión para que lo sepa, no. Porque tienes dos días con ella, pero la otra sí es... ¿Dos días? Es interesante que dice que Escovita Nueva va reviendo. No, no, pero hay una cosa clara, hay una cosa clara. O sea, yo le estaba diciendo allí, ¿sabes por qué la persona? Voy a partir de las premisas para que mis amigas de Facebook no me vayan a atacar hoy. Voy a partir de las premisas que los hombres, las mujeres engañan mejor que los hombres, y a lo mejor hasta más. Voy a partir de ahí. Eso no es cierto. Pero decía un tío mío, muy sabio en materia de la vida, que cuando uno se empieza a preocupar por la infidelidad es cuando pasa cierta edad, porque prima siempre en el intelecto de uno, que es mejor morir en los tarros de una novilla que en las patas de una vaca vieja. A ver, pero yo la pregunta que le quiero hacer... ¿Te sientes aludida porque la nota es tuya? No, 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 me siento aludida. Que ya nos vamos. La pregunta es, ¿tú igual tenías infidelidad de tu novia? No. Ah, pero si pides que ella aguante la infidelidad. Por favor. Pero la verdad es que la infidelidad se viene amenizado más caso por caso. Y que no es razón para que no se divorcie. Pues no se divorcie. Vamos a pausa. Yo creo que cuando ya la persona está mirando para otro lado, te tienes que ir tú para otro lado. No, 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 no. ¡No te quieres ya! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana!